Es el momento de presentarla a ella, claro que sí, que estuvimos hablando al comienzo del programa de Agustina Giovio, tengo un tema ahí que me doy como que me pongo un poco Giovio, está bien, está perfecto, pero viste que hoy mi día fue bastante fatal con el tema de las pronunciaciones, entonces en un momento no quiero fallar, ¿por qué? porque su música no falla, quiero estar a la altura de lo que hace y presentarla como corresponde, porque viene sacando hit tras hit, tema tras tema, teniendo una repercusión en redes y en las plataformas increíble, con muchos seguidores y seguidoras que vienen bancando su música y para nosotros también es un placer poder tenerla aquí hoy y charlar un poquito sobre su historia, así que si te parece, Agustina Giovio, aquí en la Montevideo. Me gustaría poder darte una explicación, tirar todos mis sentimientos en esta canción, pero de a poco me consume ya la depresión y le vuelvo a arriscar Otra vez colgada en el teléfono, me hubiese dicho que tu amor fue solo un préstamo Tú eras mi todo, yo tu pie se te repuesto, tú menos honesto y yo vuelvo a caer No te queda nada de sincero, todas tus promesas las quemen el cenicero Y vuelvo a caer Gracias por los efectos secundarios, no hay pastillas que me cure tantos daños Tengo sueños y ganas de seguir soñando, ya ando Me caen lágrimas mientras me voy empañando Vivo mi vida en pánico, con la mente fisurada en rewind, you know Ya, ya no quiero más Me gustaría poder darte una explicación, tirar todos mis sentimientos en esta canción Pero de a poco me consume ya la depresión y le vuelvo a arriscar No, no, otra vez colgada en el teléfono No vuelvo a caer No, no quiero más nada que ver No, no, no No vuelvo a caer Esta vez te cuelgo yo el teléfono Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes, Franco Alba Acompañando en guitarra Mil gracias Es un honor estar acá, tremendo programa Siempre la mejor onda, siempre los miro Así que Qué bien, qué grabo, muchas gracias Bueno, vale vos Por favor Bueno, Agus, arranquemos por el principio Tu vínculo con la música Desde pequeña, aparte con la música Y con el arte en general, porque también sos actriz Sí, sí, sí Siempre digo que empezó en una clase De ballet, creo, o sea Ahora ya abandoné el ballet, estoy muy oxidada Pero empezó, me acuerdo Cuando tenía, creo que tres años Que me di cuenta enseguida que No pintaba hacerlo como hacer una vez por semana Como algo como, ya ahí como que Dije, no, quiero hacerlo como, en vez de ir a Educación física, quiero venir acá ¿Viste? O sea, y desde ahí Que primero fue el baile, después la comedia Musical, después fue cantar Y después fue como escribir canciones Y sigo en esta Divino, tenés ahí una, ahí ya te tocaste una pata importante De tu carrera Que disfrutás mucho que la gente te haga De evoluciones con la música Pero te toca el corazón cuando la evolución es por la letra Sí Tenés algo importante ahí Salado A mí me dicen tipo, uy una nota calada Desafinaste, y te gustó la canción, te gustó la letra O sea, entiendo que a veces puede haber problemas de afinación Pero creo que lo que siempre A mí me llega de los artistas Y me encanta cuando los artistas siempre como escriben Sus propias canciones Y más cuando escuchas una canción y ves la letra Y decís, es de este artista, ¿viste? Sí, porque es como hablan Y sí, la letra es como que lo que le pongo más énfasis Y aparte siempre me gustó mucho escribir cuentos, poemas Entonces intento que venga como bien de adentro Y no escribir A veces digo, ay esto es tan genérico Lo podría haber escrito cualquiera Intento que tenga algo como auténtico Para nuestra idiosincrasia uruguaya ¿Cómo fue atravesar tu estadía en Nueva York? Convivir con otros artistas Y primero encajar allá Y después traerte eso para acá ¿Cómo fue esa experiencia? Y bueno, no sé si encajé Yo estaba ahí Pero estuvo muy bueno Creo que aprendí mucho de otros artistas Sobre todo donde yo vivía Se usaba mucho el freestyle, ponele Y acá creo que recién Ahora hubo un boom de freestyle en los últimos años Y recién estaba como creciendo O yo no me había metido tanto en la movida por ahí Porque yo tenía 16 cuando me fui Y cada tanto veía batallas de freestyle ¿Te fuiste con una beca? Sí, me fui con una beca Que bueno, la condición O sea, yo tenía como la beca Pero la condición era terminar el liceo para irme Así que apenas terminé al mes me fui Y allá, bueno, mucho freestyle y mucho jazz Y también algo que me gustó mucho Es la motivación que tienen todos O sea, cada persona que es O sea, cada artista que te cruzas Está súper motivado Va a audiciones a las 5 de la mañana O sea, eso me gustó muchísimo Y la verdad que al volver acá También lo noté acá Y fue algo que también me motivó Como a quedarme Y a crecer acá Y a hacer mi carrera acá Bueno, y hablemos un poco de eso entonces Que llegaste acá Pero llegaste aparte en plena pandemia ¿No? Te viniste porque Plena pandemia Ahí conocí a Frenquito Que no lo conocía todavía Pero sí, volví como medio En un cumple Como dicen ahora en Narmia No sabía bien qué iba a ser La verdad Era como que mi familia Me acuerdo que me llamaron Me dijeron O sea, hay una pandemia No sabíamos ni lo que es Lo que se viene ¿Viste? Que al principio había un miedo Sí, incertidumbre total Y encima yo estaba trabajando En teatros allá Y los teatros cerraron O sea Yo quedé medio a la deriva Como mucha gente Y me vine Y creo que fue También un poco tener tiempo libre Porque allá sí vivía Como estudiando, trabajando Y yendo a audiciones un montón Tiempo libre para escribir Que me inspiró un poco A decir Bueno, quiero dedicarle a esto O sea, ahora quiero enfocarme en esto Y bueno Nos están contando Cómo se conocieron Vos formás parte de la banda Sí, obvio Desde el principio Desde que me volví Un par de años capaz Sí, o sea La primera fue en 2020 Y a mí me salió Primero toques así Tipo Medio chico Y ahí yo ya conocía Bueno A Nico Belloso Que toca el bajo Y ahí Nico Belloso Me encontró con Frankito Estuvimos juntando músicos Y quién diría Que estaríamos yendo A un cosquín rock Dos años después Pero Nada, la verdad Que está buenísimo A mí me importa mucho Que la banda Por más de que yo me presente Como solista Que la banda Sea lo más estable posible Y que también O sea Me importan mucho Sus opiniones Al momento de sacar una canción De hacer arreglos musicales Me importa un montón Buenísimo Tenemos bien Que lo comentaste Tenemos Te vas para el cosquín Argentina Que de acá Viaja la B La viaja me te va a gustar Están ustedes ahí Sí, sí Y tenés Vas a estar ahí también Medio de reportera Ahí en las redes Te ves ciudad Estoy copada Pero a mí es un sueño Cumpleo y me encanta Hacer como notas Hablar con gente Así que voy a estar un poco Por las redes Te ves ciudad Por suerte Muchas gracias por la oportunidad Excelente Y tenés cosquín también acá Cosquín acá con vos Hoy no puedo zafar Es como teniendo A ver si raro Sí, sí No, la traje en verdad Para hablar de mí ¿Viste? De la idea que viniera ella Yo que hablar Pablo Silbera Estrena su nuevo proyecto Mota en el cosquín rock Blanqueamos ahí El 21 Vamos a estar con Mota Ahí tocando ¿Está? Perfecto Volvemos Me interesa Antes de cerrar Porque tenés Esta cosa como urbana De que es reconocible La música que haces Dentro de más o menos Lo que sucede Pero también uno puede ver Que hay una beta Tanto de estética Como cada tanto La manera de cantar Las cosas que escribís Como con el rock Sí, sí Es que Yo siento que O sea, estoy En constante cambio Siempre creo que Casi todos los artistas Estamos Pero cuando volví O sea, ahora Como que viéndolo Desde afuera Tuve como una mentalidad De bueno Tengo que hacer esto Porque si quiero hacer música Tengo que hacer esto Y después en realidad Dije no Si voy a hacer mis shows O sea, tengo la oportunidad De hacer un show Con músicos que están de más Voy a cantar algo Que para mí de verdad O sea, yo me paré Y digo, esto No sé si los demás opinan como yo Pero que a mí Me guste Y siempre me quedó ese rencor De no ponerle un poco de Punk rock O rock Que yo escuchaba mucho Adolescente Y me dio, viste La adolescencia es un momento Que todos nos acordamos Como un poco de rebeldía Un poco de eso Y yo siempre Y yo siempre como que No lo superé Entonces quería llevarlo Al escenario un poco Y ahora estoy eso Fusionando un poco A veces algo más rock Y a veces algo más urbano Lo que salga Buenísimo Chiquilines Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Cerramos con ustedes Mucha suerte allá en Argentina En el Cosquín Disfruten muchísimo Y bueno, los veremos acá Cuando estén en el Cosquín de acá Totalmente Muchísimas gracias Gracias por haber estado acá Arriba Bueno Nos toca a nosotros cerrar el programa Decir que pasamos preciosos Como todos los días Estamos Los tenemos acostumbrados Y nosotros Este También Sí Nos vemos mañana Chau chau Nos vemos Adelante Hace tres días que no duermo Corte me encierro Oh, oh Ya prendí un palo santo Pa' acalmarme Pero ni al universo Y le pinta contestarme Siento que estoy Un poco loca Y pa'l carajo Se aceptó La derrota Ya no soy Quien quería ser Parece que los años Pegan de una vez Maldición Fue verme crecer Y ahora me sobran Los días para enloquecer Ya probé la ley De atracción La manifestación Y lo único que siento Es maldición Fui buena Y fui mala Por un tiempo fui vegana Sin ofender a nadie Hablaré De mi hermana Sana, sana Colita de rana Al que no sana Hoy tampoco tiene Que por qué sanar mañana Mañana Todo lo que di para que sea Maldición a mí la que me espera Siento que estoy un poco loca Mucho más fácil es culparlo a la Luna Lou Me quedé sin pila La mente me hizo Tu-tu-tu De cómo vivir Quiero un tutorial En YouTube Si yo fuera maga Me convertiría En Looney Tune Niada como Kim K Pero lloro cuando escucho Green Day La paciencia es clave Y no lo dije Yo fui Bill Gates La vida me dijo Bitch, babe Fuck you I'ma do it my way Ya no soy Quien quería ser Parece que los años Pegan de una vez Maldición Fue verme crecer Y ahora me sonran los días Para enloquecer Para enloquecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!